... Antonio, ¿qué tal? Buenos días, señoras y señores. Gracias por estar con nosotros. Aquí estamos un día más a través de su sintonía Radio La Isla, en el 174 del dial de frecuencia modulada, en internet es radiolaisla.com y, por supuesto, nuestro saludo a la audiencia que nos sigue desde Teleisla, la televisión de San Fernando, también, por supuesto, a través del portal de internet andaluciainformacion.es barra teleisla. Bueno, hecha estas presentaciones, por supuesto, también las redes sociales, en Facebook, en Twitter, donde Radio La Isla tiene también su punto de encuentro. Vamos con nuestro invitado, que ya nos acompaña aquí en los estudios. Él es el concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de San Fernando, Conrado Rodríguez. Buenos días. Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Pues, con dos años ya de experiencia, nunca, mejor dicho, como concejal en el Ayuntamiento de San Fernando. Y hablábamos aquí, antes de comenzar, bueno, pues que es una experiencia, de luego, bien grata, ¿no?, representar, pues, a la ciudad de San Fernando, al pueblo, a los isleños, a sus votantes de la formación socialista, y, en este caso, tener la experiencia de trabajar como concejal de uno de los partidos más importantes, de uno de los grupos municipales, en este caso, aunque la oposición, más importantes en el Ayuntamiento de San Fernando, y de una manera muy especial, también, ligada al empleo, sin lugar a dudas. Eso es, eso es. Sí, la verdad es que, en este caso, el participar como concejal del Ayuntamiento de tu ciudad es un reto, es un reto muy importante, es una oportunidad grandísima para poner en valor aquellas ideas que, bueno, a lo largo de estos años a uno siempre se le vienen ocurriendo, de cómo mejoraría, en este caso, las condiciones de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad, de nuestros vecinos y vecinas, y es, ya digo, una oportunidad importante que te da. Y en estos momentos, hablando del tema de empleo, el principal problema, el principal problema que tenemos en nuestra ciudad y, bueno, en nuestro país, es una responsabilidad, es, ante todo, una oportunidad, un reto y una responsabilidad muy importante. Los que participamos tenemos alguna responsabilidad, bueno, dentro de nuestro ámbito de actuación, alguna responsabilidad política, tenemos que ser conscientes de que las propuestas, iniciativas y aquella actuación de nuestro día a día va a afectar mucho, muy mucho, en el bienestar de muchas familias de nuestra ciudad. De hecho, han sido numerosísimas las propuestas que, desde su cargo, dentro de concejal del Grupo Socialista, pues ha venido formulando y presentando en el Ayuntamiento de San Fernando Todas, como decimos, coincidencia y referencia especial, a poner en marcha políticas por el empleo que se consideran pocas, ¿no?, las que en este momento se están dando por parte del Gobierno Popular, que es el mayoritario, Gobierno Popular y Andalucista, pero que se están dando, al fin y al cabo, por el Gobierno de la ciudad. Claro, nosotros consideramos no es que sean pocas, es que son nulas, no se están tomando iniciativas por parte del Gobierno del Partido Popular en línea a generar actividad económica y empleo en nuestra ciudad. Eso es algo que venimos reclamando desde el principio de la legislatura. Nosotros, una vez que concurrimos a las elecciones con un proyecto de ciudad que planteamos a la ciudadanía, un proyecto de ciudad que pretendíamos ilusionar a una ciudad que venía tras unos años ya de desmotivación, en este caso por los distintos gobiernos que hemos tenido, por desgracia, por 300 votos, pues no pudimos acceder en este caso a poner en marcha nuestro proyecto, un proyecto de ciudad. Nuestra labor de oposición ha sido no únicamente dedicarnos a criticar la crítica por la crítica, sino que, ante una crítica por los malos resultados o la inacción, en este caso, del Gobierno local, planteábamos propuestas, continuamente propuestas, para que, en este caso, si el Gobierno del Partido Popular, el Partido Andalucista, hubieran sido un poco hábiles, pues podían incluso haberlas tomado como suyas y haber asumido, en este caso, la responsabilidad de haberlas llevado a cabo. De hecho, de las numerosas propuestas que se han hecho desde la formación socialista, está, por ejemplo, la petición de poner en valor locales de Sisa, de la empresa municipal de suelo de San Fernando, con la cesión de locales comerciales gratuito durante un periodo de tiempo, por ejemplo, un año es una de las fechas que ustedes han dado, a posibles emprendedores. Es como una fórmula, primero, de poner en valor estos locales y, de otra manera, de facilitar la generación de empleo que es tan necesario y tan importante en estos momentos. Claro, nosotros planteamos que, ante la situación de desempleo que estamos sufriendo, desde el Gobierno local no nos podemos quedar parados a ver qué pasa y a ver que se resuelva por sí solo el problema. Tenemos que tomar acciones e iniciativas. En este caso, planteamos esa iniciativa que comentabas de una cesión gratuita durante un año de locales de Sisa a emprendedores que vayan a generar nuevas empresas. Lo planteamos el año pasado, creo recordar que fue en el pleno del mes de febrero, probablemente, febrero-marzo, creo que fue en febrero, planteamos esta iniciativa como forma de fomentar la creación de empresas en San Fernando. San Fernando tiene uno de los problemas que, si quiere, ahora comentamos que es la escasa o mínima actividad económica que tenemos en nuestra ciudad y era una forma de fomentar esta actividad económica a la vez que se daba salida a los locales de Sisa que, un año después, estamos viendo que siguen vacíos. Ahí podemos hacer un simil muy fácil. Si yo tengo un bar con terraza, un bar con una terraza en la calle y tengo todas las mesas vacías, no se sienta nadie. Eso pasa de Sisa con los locales. Si tiene todos los locales de una calle vacío, no se sienta nadie. ¿Qué hago yo si soy el dueño de ese bar? Pues probablemente invito a que se sientan gratuitamente a probar alguna cervecita, alguna tapita, a dos o tres, y cuando ya tengo dos o tres mesas, vas enganchando a los clientes. Pues esa es un poco la idea que planteábamos. Que quedó rechazada. Que quedó rechazada en pleno, por desgracia, y que algunas de las propuestas se pueden entender porque suponen presupuesto. En este caso es que no suponía coste alguno para el ayuntamiento. Son de las medidas que, cuando iniciativas que se toman, un poco se queda, desmotivan bastante porque se toma este tipo de iniciativas, estás tan seguro que se van a llevar a cabo porque no hay nada que lo evite. Por ejemplo, cuando no hay dinero, pues no hay dinero. Vale, estamos de acuerdo. Pero es que en este caso no tenía coste alguno. Era únicamente que se tuviera voluntad política para hacerlo. Y no sabemos muy bien por qué no. En global, casi en todos los plenos, pedís al equipo de gobierno que se pongan medidas para generar actividad económica, que se cree empleo en San Fernando. Decías anteriormente que no existe ese tejido, esa base para generar empleo en estos momentos, al menos por parte del equipo de gobierno. Por lo tanto, ¿cree que hay que poner serias y ciertas medidas necesarias para que se pueda sembrar, a partir de ahí, un germen generador de riqueza para esta ciudad, distinto a lo que ha sido, por lo menos, hasta el momento? Claro. Nosotros venimos reclamando desde el inicio de la legislatura que el señor Loaiza cumpla con su primer compromiso. Cuando accedió, en este caso, como alcalde, en el Pleno de Investidura, se comprometió que su primera prioridad era realizar, llevar a cabo un plan de empleo, plan de empleo para solucionar los problemas de la ciudad. Ese plan de empleo es el primer compromiso y que nosotros le estamos exigiendo que se cumpla. Mes tras mes estamos exigiendo que se cumpla y han pasado casi dos años y aún no se ha cumplido. En ese plan de empleo, ¿qué es lo que se pretende con este plan de empleo? Un plan de empleo que, en primer lugar, entre todos, definamos, porque se debe desarrollar de forma participativa, con la participación de agentes sociales, grupos políticos, etcétera, que se defina de qué vamos a vivir en los próximos años, de qué vamos a vivir de aquí a diez años, de qué vamos a vivir de aquí a quince, veinte años. Con ese planteamiento de futuro, esa visión futura, se deberían establecer unas líneas de actuación que nos lleven a ese objetivo final. Y en línea, cuando tengamos claro qué objetivo, qué línea de actuación, marcar, pues, evidentemente, ir desarrollando todas las acciones correspondientes para llevar a cabo esa idea. Si no se tiene planificado, pues, lo normal es que se intenten tomar algunas ideas deslavazadas, pero no se lleve a cabo ninguna medida. En nuestra acción, ¿qué estamos haciendo? No únicamente criticarlo, sino que nosotros tenemos nuestro plan de empleo, que estaba integrado en nuestro proyecto de ciudad, y nuestras medidas van en la línea de qué es lo que hubiéramos ido haciendo si hubiéramos estado gobernando. Eso es lo que pretendemos. No guardarnos las ideas para nosotros, para las próximas elecciones, sino ponernos encima de la mesa para que, en este caso, se lleven a cabo. Por las características que tiene la ciudad de San Fernando, lo que ha sido, lo que es en este momento, pero, más que nada, lo que ha sido San Fernando ha vivido, aparte de las zonas militares, de las zonas militares, sin duda, por ejemplo, de la industria naval, como una referencia, de las salinas y del parque natural en su estructura, porque, al fin y al cabo, ha estado y están integradas las salinas en esa estructura del parque natural. ¿Son estos elementos básicos para comenzar a trabajar en esa necesaria definición, aparte de otros aspectos, como el turismo, que también puede tener su atractivo? Ahí siempre establecemos los pilares básicos en los que consideramos que se debe desarrollar la actividad económica en San Fernando. Fundamentalmente debe ser la industria, en primer lugar, ahora podemos comentar, industria, el turismo y el comercio, fundamentalmente. Turismo, industria y comercio deberían ser los pilares en los que se desarrolle la actividad económica en nuestra ciudad. Por eso, nosotros ahora estamos insistiendo mucho en cuál es, si hablamos de industria, cuál es el pilar básico de la industria, pues Navantia. Es que aquí no nos tenemos que inventar una nueva industria, es que ya existe. Lo que tenemos es que defender la industria que tenemos, defenderla e intentar luego potenciarla, conformarnos con eso. En ese sentido, hemos planteado incluso la convocatoria, se convocó pleno extraordinario a petición del Grupo Socialista, proponiendo una serie de medidas para la defensa de Navantia, la defensa de nuestro astillero. En este caso, curiosamente, todas las medidas propuestas en ese pleno extraordinario que propusimos nosotros se aprobaron todas y no se ha llevado a cabo ninguna. Es muy llamativo que el Gobierno del Partido Popular, en este caso, el Gobierno del señor Loaiza, sea incapaz de tomar aquellas acciones a las que se comprometió, ni siquiera le pedimos resultados, que se comprometa, a llevar a cabo las acciones a las que se comprometió y aprobó en ese pleno para conseguir, para que entre todos consigamos que los puestos de trabajo de Navantia se defiendan. Nosotros, desde el Partido Socialista, además de la convocatoria de este pleno, estamos llevando a cabo una serie de acciones, no solo en el ámbito de nuestra ciudad, sino en el ámbito provincial, en el ámbito de la Bahía de Cádiz. Y, en ese sentido, se han estado haciendo gestiones, por ejemplo, con la Junta de Andalucía y, en este caso, hace escasos días, se anunció el impulso de unos incentivos para las industrias de sector auxiliar, de la industria auxiliar naval, para potenciar, en este caso, la cooperación, la innovación y la internacionalización de estas empresas. Esa es un poco la apuesta que, dentro de las competencias de la Junta de Andalucía, se han llevado a cabo y sí se ha cumplido con la responsabilidad que tiene, en este caso, la Junta. Por otro lado, vemos que el Gobierno del señor Rajoy no está por la labor del apoyo a la empresa pública, que, bueno, que probablemente entre dentro de lo que es una política de un partido de derecha, pero que a nosotros no nos convence. Nosotros creemos que esta industria es muy importante para San Fernando. Sin duda, como uno de los elementos generadores de riqueza para esta ciudad, está ahí la industria naval, su potenciación y la empresa auxiliar y, en total, apuesta por ellas. Por otra parte, señalaba usted que el comercio también es un elemento muy importante, aparte del turismo. El comercio, por ejemplo, ¿en qué línea debería de ir aquí, en San Fernando? Porque tenemos ciertos polígonos industriales que no queda muy clara su definición futura también en cuanto a si deben ser verdaderamente industriales o como apoyo comerciales. Sí. En este sentido, nosotros consideramos que la apuesta más importante que se debe hacer por el comercio en el comercio en la ciudad debe ser el apoyo al comercio especializado, comercio de la ciudad, integrado en la ciudad. porque ese comercio es muy importante para dar vida en la ciudad. El comercio del centro, el comercio de nuestros barrios, es el... ¿cómo era? Una reunión con comerciantes nos comentaron que los comercios de la ciudad son la luz de la ciudad, dan luz a la ciudad y eso es muy importante. Es verdad que a través de sus escaparates, calles que podrían estar desiertas en otra manera, le dan luz y le dan vida a la ciudad. Eso es muy importante. Entonces, nosotros consideramos tenemos una oportunidad con la... en este caso la asociación de comerciantes ha conseguido que en el mes de noviembre se le diera la... bueno, se le correspondiera como el centro comercial abierto de la ciudad y en este caso del ayuntamiento se tienen que establecer medidas para la potenciación de ese centro comercial abierto. Nosotros planteamos en enero, planteamos en pleno una moción en la que proponíamos la firma de un convenio con la asociación de comerciantes de San Fernando, un convenio con una vigencia de dos o tres años en el que se establecieran pues lo mismo, unos objetivos a largo plazo y una serie de actuaciones con unos presupuestos para tomar esas iniciativas para potenciar el comercio de centros. Desgraciadamente pues de nuevo fue rechazada fue desrechazada esta moción y nos quedamos pues con lo que están haciendo ahora que se aprobó un... en el mes de noviembre el 28 no recuerdo si fue el 28 29 de diciembre perdón se aprobó una ayuda al comercio de San Fernando para las acciones que se hicieron en el año 2012 no tiene sentido no tiene sentido se tendrán que aprobar ayudas para las iniciativas que se tomen en el futuro no de lo que ya se ha hecho Es importante sin duda Por cierto que la ciudad de San Fernando está cambiando su mentalidad en cuanto a los isleños comenzar a ser emprendedores Sí sí eso ahí existe un movimiento general en diría en toda Andalucía en la provincia de Cádiz también y en esa línea muy poco a poco nos gustaría que fuera más pero el espíritu emprendedor va calando sobre todo entre la entre los más jóvenes entre los más jóvenes va calando ese espíritu emprendedor En estos dos años los años que llevamos sobre todo que en San Fernando está afectando más fuertemente la crisis sí se está notando que bueno pues que se están tomando más iniciativas emprendedoras muchas de ellas por desgracia porque no tienen más remedio ahí se habla de emprendedores por oportunidad o emprendedores por necesidad por desgracia ahora lo que tenemos son muchos emprendedores por necesidad entonces lo que tenemos que conseguir entre todos es que esos emprendedores por necesidad porque no tienen otra opción de búsqueda de empleo si encuentren un nicho de mercado adecuado y exista una actividad económica en el entorno suyo para que esa apuesta de futuro ese proyecto personal que acometen pues que sea lo más rentable posible para ellos que redundará en definitiva en la generación de más empleo y ojalá así sea que es muy importante por cierto del plan de empleo de diputación que llegó unas cuantías económicas se anunciaron unas cuantías económicas para San Fernando ¿qué análisis hace usted? con respecto a ese plan nosotros además lo hemos comentado hace unos días también es que creemos que el foco del problema del desempleo lo ponen donde no está el señor Loaiza se centra en poner el foco del problema del desempleo en los desempleados cuando el problema no está en los desempleados la formación siempre es necesaria con esto no queremos decir el plan de empleo de diputación fundamentalmente se basa en desarrollar cursos de formación la formación siempre es necesaria eso no lo vamos a negar pero las medidas que hacen falta en estos momentos van más por otro camino el problema vamos a poner un joven que tiene una carrera universitaria que ha realizado varios cursos además para complementar esa carrera universitaria que se encuentra con un magnífico currículum y no tiene donde presentarlo no tiene donde presentarlo en San Fernando no hay donde llevar un currículum ese es el problema el problema es que en San Fernando no existe actividad económica normalmente pues esos jóvenes se van fuera y las personas mayores pues que tienen pues con más edad no simplemente los jóvenes se encuentran con el mismo problema que no saben dónde buscar trabajo porque es que no lo hay no hay sitio para buscar trabajo ahí hay un dato muy significativo y es que San Fernando ocupa el penúltimo lugar justo detrás de la línea en número de personas afiliadas a la seguridad social eso da un reflejo de la actividad económica que hay en el territorio en San Fernando hemos bajado de hecho en el mes de enero bajamos de la barrera de los 13.000 afiliados a la seguridad social 13.000 afiliados en una población de 100.000 habitantes es un dato sangrante contra eso hay que chocar las medidas del gobierno local deben ir en impulsar en impulsar la generación de esa actividad económica que se genere más afiliados a la seguridad social para que haya oportunidades definitiva de nada nos sirve tener personas con magníficos currículum que no sepan dónde trabajar lo único que nos va a servir para que se vayan a trabajar a Alemania por cierto que el turismo puede ser también un factor generador de empleo para esta ciudad se dice que es un sector terciario pero no obstante puede suponer en cierto momento beneficios o incluso de manera permanente por determinados aspectos desde ese parque natural del que antes le citaba hasta las rutas turísticas y culturales que pueda tener la ciudad de San Fernando ¿apuesta así el PSOE por San Fernando con objetivos turísticos? Por supuesto ya decíamos que los pilares fundamentales eran turismo industria y comercio dentro de esos tres pilares pues los que atraen ingresos de fuera son la industria y el turismo y el comercio lo que hace es que ya las personas que vengan fundamentales del turismo y el dinero que se genera en la industria se vuelva a reinvertir en San Fernando con lo cual esos son los tres pilares fundamentales respecto al turismo San Fernando simplemente por la la ubicación la localización que tiene es que tiene que aspirar a ser como mínimo igual que los que los municipios de nuestro entorno nosotros no podemos ser en turismo menos que Chiclana no podemos ser menos que Cádiz tenemos que apinar como mínimo a eso y yo creo que mucho más porque tenemos mucho más que aportar también tenemos un parque natural que es una maravilla y que está sin explotar totalmente sin explotar y tenemos unos recursos inmateriales que no los aprovechamos Camarón de la Isla la figura de Camarón de la Isla lo tenemos sin aprovechar la vinculación de San Fernando con la Armada la vinculación histórica de San Fernando con la Armada cuántas personas han hecho el servicio militar en San Fernando si lo comparamos con otras poblaciones similares a San Fernando en toda España el nivel de conocimiento de San Fernando es muy superior tres, cuatro veces superior a cualquier municipio o cualquier ciudad de España de 100.000 habitantes muy superior porque muchas personas que viven y eso yo creo que todos hemos tenido alguna experiencia anécdota en ese tipo que si vas a Madrid vas a Valladolid a cualquier ciudad de España si hablas de San Fernando pues te dicen pues yo hice la mil allí o fulanito de tal hizo la mil allí eso es un recurso que tenemos que aprovechar y somos incapaces de aprovecharlo de momento no se ha avanzado en la propuesta que se llevó a pleno y que bueno en principio era aceptada pero no hay avance no hay avance no hay avance esas son las cuestiones que son muy llamativas en este caso mociones que se presentan que se aprueban por unanimidad y que se quedan ahí y se paran y no se hace nada una de ellas la primera ya decía si nosotros consideramos que Camarón de la Isla es muy importante planteamos una moción para que se trabaje en un programa específico sobre Camarón de la Isla ahí se queda parado si creemos que la vinculación con la Armada es muy importante pues desde el PSOE planteamos una moción para que se trabaje en un programa turístico concreto para atraer a esas personas que hicieron el servicio militar en San Fernando pues nada se ha hecho tampoco ahí estamos no sabemos en qué se está trabajando desde la delegación de turismo y por cierto del proyecto Camarón que quiere emprender el ayuntamiento que al menos está iniciando algunas cuestiones ¿qué ve usted de esta iniciativa? sobre esta iniciativa creemos que se está quedando en una parte parcial están acometiendo únicamente un espacio muy concreto nosotros creemos que para el desarrollo de un programa turístico lo primero o sea programa turístico un programa de potenciación nosotros lo planteamos como potenciación de la figura de Camarón de la Isla desde el punto de vista del turismo Camarón de la Isla tiene ya una trascendencia internacional eso ya la tiene de por sí nosotros lo que tenemos que conseguir es que se vincule la figura de Camarón con San Fernando y que consigamos atraer turismo entonces el foco se debería hacer una planificación de cara de aquí nosotros planteamos cinco años ya nos quedan cuatro el foco se tiene que poner en qué personas queremos atraer una vez que sepamos a qué personas queremos atraer pensamos qué le vamos a ofrecer y se está haciendo al contrario primero estamos pensando en qué se va a ofrecer ahí lo único positivo que se ha hecho es que si se ha bueno pues está un poco en manos de una persona con bastante prestigio que es Enrique Montiel el desarrollo lo que están llamando el espacio Camarón gracias a que nosotros lo propusimos en un pleno nosotros propusimos en la moción la creación de una comisión en la que participaran distintos agentes económicos sociales los partidos políticos y que esta comisión fuera precisamente encabezada o liderada por Enrique Montiel por desgracia se han quedado únicamente en el nombramiento pero no se ha desarrollado esa comisión por lo cual no podemos decir que este trabajo que se está haciendo pues de una forma participativa como debería ser y le quería preguntar también por otro asunto que preocupa y mucho aquí en la ciudad de San Fernando se supone que debe ser un eje dinamizador aunque de momento está entorpeciendo el desarrollo de muchas actividades le hablo de la calle Real llegará no llegará el tranvía una incógnita para todos se dice que sí ojalá pronto lo podamos ver circular pero mientras tanto como eje dinamizador parece que no está funcionando demasiado ¿qué análisis hace usted? ahí vamos a ver el tranvía fue muy polémico la puesta en marcha del tranvía evidentemente había quien estaba a favor quien estaba en contra ya es una realidad el que bueno ya no hay marcha atrás ya está ahí nosotros creemos que era una una operación muy positiva para San Fernando lo seguimos creyendo y de hecho pensamos que es una base para la transformación de San Fernando o puede ser una base para la transformación de San Fernando pero evidentemente tiene sus aspectos positivos y negativos nosotros nos tenemos que centrar en potenciar los aspectos positivos que tiene en este sentido el otro día lo planteamos en una reunión con un grupo en este caso trabajando en intentar fomentar el desarrollo del comercio en la ciudad cuando esté el tranvía funcionando van a pasar muchísimas personas continuamente por un escaparate continuo durante 10 minutos que va a durar el recorrido del tranvía por la calle real durará aproximadamente imagino que unos 10 minutos eso es un escaparate continuo nosotros lo que tenemos que conseguir es que a esas personas que pasen con el tranvía que pasen de camino de Chiclana a Cádiz pues que se paren en San Fernando y hacerle ofertas atractivas para que se paren yo sí creo que ya la calle real ha conseguido transformar el árbol la generación de negocios de hostelería que está habiendo en unos momentos de crisis no es algo casual eso es algo porque ahora hay un entorno muy agradable San Fernando tiene que basar su desarrollo y establecer en el centro en este caso en el centro de nuestra ciudad pues tener su propia personalidad y nosotros lo vemos como un entorno muy agradable para pasear San Fernando es una ciudad muy agradable para pasear y ahora mucho más como está la calle real pues eso y que potenciales nos tenemos que aprovechar de eso sobre todo en las épocas estivales los festivos un sitio montativo ahora quedan las horas que no son precisamente de paseo a ver qué es lo que se hace ahí para atraer a la ciudad de forma de forma casi con iniciativas bien en el ambiente privado han salido negocios de hostelería nosotros creemos que se debe completar con comercio para que eso de la la digamos la rentabilidad y aporte todo a la economía local que es lo que pretendemos lo que puede dar de sí y hay dos ejes dinamizadores o debería ser al menos se ha hablado mucho también se ha hecho referencia por parte de su formación el PSOE de dos edificios claves Casa Lazaga y el antiguo cine Alameda en fin ¿qué esperáis que se haga con ellos en un futuro? porque bueno la polémica está muy servida en estos últimos días sobre todo con el antiguo cine Alameda o vengo a Alameda como también lo conocen muchos ciudadanos y por otra parte la Casa Lazaga donde parece que algo se mueve sí ahí respecto al cine Alameda yo creo que es un edificio emblemático de la ciudad y una oportunidad muy importante para nuestra ciudad nosotros apostábamos incluíamos el cine Alameda como uno de los de los equipamientos culturales que deberían completar lo que nosotros llamamos en nuestro proyecto de ciudad la gran vía cultural que entendíamos que se debería convertir la calle real un entorno donde los turistas se sientan atraídos a ver algo a cambio en lugar de establecer un equipamiento cultural o bueno en definitiva algún equipamiento que genere actividad económica como podría pues en este caso el equipo de gobierno puede establecer que ¿qué es lo que plantean ellos? convertirlos en viviendas lo que se nos vamos a transformar esa es un poco la iniciativa que hemos tenido en todos estos años y así nos va y la que el Partido Popular sigue que es la en San Fernando únicamente se construye en viviendas ciudad dormitorios la tendencia de San Fernando es a convertirse únicamente en una ciudad dormitorio respecto a la Casa de la Zaga pues el ayuntamiento o el gobierno del Partido Popular concretamente pues lo que está demostrando es que no tiene ha pasado un año desde que se aprobó en una moción la que planteamos nosotros también en pleno extraordinario que se sacara a licitación en este caso a concurso público la Casa de la Zaga y siguen sin plantear ninguna opción ahora lo único que han planteado es que se van a abrir los distintos servicios porque realmente ellos no tienen ninguna idea no tienen ninguna visión de qué quieren para la Casa de la Zaga le voy a poner porque estamos ya casi en los últimos minutos el tiempo va muy rápido y se nos va enseguida dos cuestiones también que pueden ser generadoras de empleo de riqueza para la ciudad el parque de la historia y el mar no sabemos si como tal está ahí parece que pronto irá a pleno y unos suelos muy importantes para el desarrollo de San Fernando que son los antiguos polvorines ¿qué ve usted? claro pues ahí vemos un poco la tendencia que sigue en eso la verdad es que quiero reconocer una cosa es que el gobierno del Partido Popular es coherente es coherente en que no tiene visión de futuro para ninguno de los equipamientos que tiene nuestra ciudad y sigue haciendo lo mismo el Partido Popular como un poco la iniciativa y así lo ha comentado el señor Loaiza en más de una ocasión espera siempre que sea la iniciativa privada la que saque las castañas del fuego probablemente como partido de derecha que es un partido de derecha pues lo normal es que se confíe únicamente en el mercado nosotros creemos que a nivel público se debe actuar de una manera mucho más activa con respecto a los polvorines por lo que estamos es que no sabemos qué proyecto de futuro tiene el ayuntamiento nosotros tenemos el nuestro y nos hubiera gustado mucho que por ejemplo en la mesa del comercio en la mesa perdón del empleo que no han convocado aún después de que se aprobara también en pleno el mes de octubre pues ahí hubiéramos planteado nosotros nuestra propuesta sobre polvorines la nuestra del partido socialista otros partidos podrían haber presentado los suyos los agentes sociales los suyos también y el gobierno el suyo y entre todos hubiéramos sacado un proyecto que seguro que hubiera sido mucho más enriquecedor de lo que hay ahora que no es nada absolutamente ¿Queda el suelo del Janer y ahora en manos de Zona Franca? Claro ¿Qué puede suceder? Claro en manos de Zona Franca pues ya lo dijo el señor alcalde en el último pleno lo que quiera Zona Franca en este caso Zona Franca del propietario y lo que quiera Zona Franca y San Fernando no lo puede permitir eso el ayuntamiento tiene que pedir que un lugar emblemático en nuestra ciudad es un lugar de referencia pocos suelos vamos a tener para desarrollo de actividad económica como Janer el ayuntamiento es el que tiene que negociar con la propiedad del suelo qué es lo que quiere para esos terrenos no limitarse a que se instale lo que quiera en este caso la iniciativa privada en fin Conrado Rodríguez concejal del grupo municipal socialista en el ayuntamiento de San Fernando nos toca marcharnos y me gustaría pues seguir un rato más pues hablando de las distintas líneas de actuación que se pueden generar en nuestra ciudad por el empleo y por su economía y su futuro que es bien importante tocará otro turno en otra ocasión y seguir ampliando estas cuestiones si usted nos lo permite pues perfecto encantado porque la verdad es que ha sido un placer el estar aquí con vosotros y cuando queráis pues no tenéis más que Pues a buen seguro que tendremos otra ocasión de seguir hablando Gracias por haber estado 12 minutos con nosotros Gracias a vosotros Vamos a marcharnos Análisis vuelve mañana con otros temas y otros asuntos que a buen seguro también son de la actualidad y de su interés Hasta luego